bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft porque edición a la misma es capter si aún eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas a que le des a la campanita para que si no te pierdas ninguna de las notificaciones de minecraft porque edición ella está bien comparte este vídeo en tus redes sociales y comenta para el beneficio del canal y deja un gran choculento en la ex y tenemos les vengo trayendo otra a la actualización de reciente hace unos cuantos minutos o hace unas cuantas horas dependiendo de aquella lo ves si me han creado que he dicho versión 1.04 punto 1 si otra actualización más a saber que nos contiene esta implementación nos continuamos ganando por aquí va a subir en ajustes si tenemos algo nuevo sensibilidad perfil almacen al más este es nuevo mi mes capter como estamos viendo aquí tenemos almacenamiento si han integrado estos almacenamiento de mi mes capter esto es lo nuevo que trae esta nueva increíble implementación como dice aquí todos los datos dice mundos 250.2 mb 21 aspectos paquetes de recursos 32 mb pack de comportamientos 3.9 mb ya vieron mi mes capter esto es el nuevo que han integrado esta increíble y maravillosa actualización aún no sé muy bien para qué significará almacenamiento pero pues iremos con los siguientes mostrar ajustes de vídeos perfil y modificación y sonido texto idioma normal los detecta del celular ya hemos visto las cosas nuevas por ahí pero por acá no no hay nada más pero vamos a ver qué más integraron en este perfil en lugares creativos saber crear nuevo mundo generar aleatorio a ver si nos contiene otra festival popurro 2016 1.0.4 muy bien eso está actualizado vamos a esperar aquí unos segundos a ver modos de juegos supervivencia creativo dificultad normal pacífico difícil semillas trucos en semilla tenemos lo mismo buscar con en internet el tipo de mundo plano infinito antiguo no nada por aquí nuevo me captó estos vamos a un nuevo vamos a explorar un mundo menos capter vamos aquí a la espera a cargar este increíble y maravilloso mundo a ver carga que son que ahora con estas nuevas implementaciones tardan un poquito más pero no se preocupen sean pacientes que el mundo se va a regenerar más rápido en lo que en lo que gato un gallo aquí a la espera de que se abra el mapa para mostrar a ver que integraron que otras cosas nuevas integran posiblemente en el almacenamiento quiero suponer que sea un supromi un supromi cómo se dice para suprimir sus datos me exploté no ven que habían dicho los desarrolladores de mancraft porque dicen que iban a suprimir los datos y me imagino que con esto iban a suprimir los datos en lo que carga el mundo vamos a revisar en el inventario que nueva cosa agregaron nada por aquí no a ver aquí si no se me está pasando algo ya sabrán debajo de la descripción lo pueden dejar que cosa no implementaron no se me dejó nada no no me dejó nada aquí en armadura tampoco me dejó nada muy bien aún tengo al lado de los autos que les mostré en la anterior review aquí y no la grima no han integrado cosas nuevas y me captas en que agregaron la nueva función de el tradeo con los alienos y no no hay nada no veo nada no me novedoso por aquí a ver vamos a ver con el aldeano a ver si eso es que encuentro algún aldeano es como no voy a pasarme todo el vídeo aquí buscando los aldeanos vamos a regenerar un aldeano en el tejado porque para así sea más fácil encontrarlo está tenemos el aldeano vamos a acercarnos a él a ver espera el aldeano no te muevas tanto está intercambiar el botón ya lo dice en español mi mage pero si la aldeano se deja estar intercambiar a ver vamos a darle a intercambiar deja de moverte te voy a terminar matando en vez de a ver ya saben que ahora estos aldeanos ahí está se ha estado quieto vamos a ver tu botón este ya le de intercambiar y en esta ocasión nos da es el cultidor cambiaremos nueve de cuero por una esmeralda y siguiente dos de esmeralda por mis pantalones de cuero le damos y se va sus paus sus partículas después vamos a ver qué más trato nos puede dar y así sucesivamente bueno no ha cambiado nada en mucho vamos a ver en esta interfaz a ver así lo mantengo pulsado no tampoco tenemos cambio de mano mis mes mes captors habrá agregado nuevos comandos no creo porque si no hubiera visto el bloque de comandos por aquí pero no han agregado absolutamente nada nuevo bueno eso sería todo por el vídeo mi mexico y eso ha sido todo por el vídeo nos vemos en una próxima emisión ya saben que tengo twitter facebook instagram si quieren seguirme me sigan y suscribirse en el canal es totalmente gratis compartir este vídeo en tus redes sociales y dejar tu gran y suculento al labor nos vemos hasta en la próxima emisión bye bye mes captors el link de descarga estará en la descripción del vídeo si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribir de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo de minecraft porque edición si eres un canal de descarga estará en la descripción del vídeo